Si tenemos un colaborador al que nos imaginamos como personaje de ópera, ese es Alberto Rey. Oye, nos hemos quedado, ¿verdad? Sí. Cuando alguien tiene ese poder de comunicación, de repente se genera ese silencio en el plato, exactamente lo mismo que va a pasar contigo, Alberto. Sí, pero bueno, perdonad que yo voy a poner el nivel un poco más... Que no. Como más frígono. Festival de series, porque no nos contaste todo lo que tenía. Sí, todavía colea, ¿no? Pasaron muchas cosas en el festival de series. Una de ellas es que vino Frank Spodnitsch, que es el creador de los Medici, y también uno de los guionistas clásicos de Expediente X. Ya veis qué cosas tan distintas hace. Y bueno, estuvimos con él, estuve yo, y le hice una entrevista, y aquí vais a ver lo que nos estuvo contando. Buenos días, Frank Spodnitsch. Su apellido es un poco complicado, así que déjeme llamarle Frank. ¿Puedo? Sí, sí, claro, por favor. Normalmente, series como los Medici se ruedan en Praga o en Rumanía, pero esta vez se ha escogido Italia. Esa es, de verdad, una de las razones por las que quería hacer esta serie. Porque se trataba de Italia rodada en Italia, algo que, como tú dices, es raro. Normalmente se rueda en sitios más baratos cuando intentas hacer un drama de época de esta envergadura. Hablemos un poco más de la serie, ¿trata solo de dinero y sexo? Trata de dinero, trata de sexo, trata de poder. Pero también trata del sacrificio, porque los sueños de Giovanni de Medici no podían ser llevados a cabo por una sola generación. Eso quiere decir que sus hijos tuvieron que renunciar a sus propios sueños y esperanzas para honrar lo que representaba la familia Medici. Para mí, un culebrón tiene sentido si está anclado en una idea. No lo tiene cuando solo trata de manipular emociones sin motivo. ¿Y Dustin Hoffman? ¿Eras consciente de que sería un hombre tan grande? ¿Un polo de atracción tan potente para la serie? Oh, sí, lo que no tenía tan claro es que pudiésemos conseguir a Dustin Hoffman. ¿Estás sordo? Contéstame. Necesitábamos a alguien que fuese creíble, como Giovanni de Medici, que es el patriarca de una de las familias más importantes, si no la familia más importante de la historia de Europa. Necesitábamos una leyenda. En una serie histórica como esta, ¿es creíble? ¿La producción es creíble? Porque esto es clave. La producción tiene que ser creíble, el espectador se la tiene que creer, pero no tiene que ser necesariamente una réplica de lo que había entonces. Porque otra de las cosas que me contó Frank es que lo que hay que hacer es adaptar estas cosas para que el espectador conecte, porque un espectador sería incapaz de entender a una persona del año 1500 así literalmente. Y aquí vais a ver algunas cosas que se hacen en los Medici al respecto. Mirad. Digamos que mantienes los hechos históricos, los grandes hechos históricos están ahí, pero nunca has jugado al Easy, esto no pasó, pero ¿y si? El gran Easy de esta serie es Easy Giovanni de Medici fue asesinado, porque no hay registro de cómo murió realmente, no lo sabemos. Intentas buscar maneras de revivir el pasado, de emocionar a la gente. Realmente se trata de la verdad emocional de esa época, más que de las verdades contrastadas, de cómo eran las cosas, qué ropas llevaban, qué dijeron de verdad. ¿Qué pensáis? Las oportunidades surgen en circunstancias imprevistas. Florencia, Florencia está también muy presente, porque es la ciudad de los Medici, y claro, es la Florencia real, pero tuvisteis que desactualizarla, porque se puede ver, por ejemplo, que la cúpula no está construida. ¿Eso cómo se hizo? La Florencia actual no se parece en nada a la Florencia del siglo XV, excepto en los interiores. Hay cosas que identificas hoy, que no estaban en el siglo XV. Me refiero al Duomo, que hoy está recubierto de mármol, mármol blanco y verde. Y no lo estaba en el siglo XV. Era de ladrillos. Era de ladrillos. Y tuvimos el debate de si quitábamos el mármol para ser históricamente correctos. Pero si hubiéramos hecho eso, todo el mundo que fuese a Florencia, todos los espectadores dirían, ¿qué es eso? Eso no es el Duomo. Así que tomamos la licencia histórica de dejar el mármol para que la gente que vea la serie reconozca el Duomo. El debate sobre la verosimilitud en las series históricas tiene un caso muy divertido, es el caso de Enrico VIII. Enrico VIII estaba en Los Tudor, en la tercera temporada tenía que ser tal cual lo estáis viendo así. Pero en cambio decidieron que el protagonista, Jonathan Rhys-Meyers, pues que a lo mejor no iba a engordar tanto. Pero es que unos años después en Wolf Hall, que es otra serie de la BBC también histórica, decidieron que Enrico VIII sería Damian Lewis, el Brody de Homeland. O sea, ni lo uno ni lo otro. Pero ambas series eran muy creíbles. Enrico VIII